Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal de Nuevo Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Continuamos, al igual que en estos últimos dos meses, con Jacobo Greenberg. Y hoy vamos a tratar el tema del ego, los semejantes y los opuestos. Tan importante, porque es como la aleatoria, el juego de las elecciones que usamos, con consciencia y sin consciencia, de forma diaria. Lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que rechazo. El ego, palabra tan manida, que muchas veces la quieren estirpar. Como si fuese el mal de males, en lugar de comprenderla y trascenderla. La sensación del yo persistente es simplemente una superestructura. Una superestructura llena de acuerdos y de inseguridades. A veces incluso pensamos que son certezas. Por educación, por ADN, por memoria, por proyección, porque es lo que se requiere o no requieren para desarrollarnos en la vida, en la vida material, profesional, el ser, el obtener. Claro, luego cuando el ego, este que nos han contado educativamente, se enfrenta o no se enfrenta al ego de otros, surge lo que surge, el choque brutal. Porque ha habido, o no ha habido, mejor dicho, una formación, educación, una consciencia previa del preguntarse. Es común escuchar, por lo menos lo he escuchado últimamente en este país, sobre todo en Estados Unidos, lo siguiente. Ante un evento de impacto social, por ejemplo, despedidas de miles de trabajadores, o relaciones comerciales con China, que es una tiranía, una dictadura, en un país democrático. O cuando un señor como Elon Musk decide que va a prescindir, lo estoy contando en versión super light, porque lo que dijo fue otra cosa, de los que hacen publicidad o de la publicidad para su negocio, enseguida saltan o se salta con lo siguiente. Ya, pero esto es la economía, vamos a ser lógicos, esto es la economía, esto ocurre todo el tiempo. Parece ser que la palabra economía siempre está más allá o justifica, o justifica cualquier violencia, injusticia, abuso, o incluso es un artista de combinar opuestos cuando un país, en este caso, defiende lo contrario, o dice que defiende lo contrario. Nosotros estamos en el mismo lugar, he puesto estos ejemplos un poco más estructurales, es decir, más grandes, pero nosotros estamos en lo mismo. Sentir que existe algo que permanece en uno mismo no es más que aceptar una estática aberrante. Esto que dice Jacobo Greenberg, sentir que existe algo que permanece en uno mismo no es más que aceptar una estática aberrante, es no aceptar el cambio. Lo único que no cambia la vida es el cambio. Y aquí Jacobo lo explica perfectamente. Sentir que existe algo que permanece en uno mismo no es aceptar una estática aberrante. En esto, en esta frase, podemos entender e incluir cosas como dice Gisela Murthy, como que nunca hemos costeado. Lo dice la tradición, lo dicen los antiguos, lo dice aquel señor que nunca subimos quién es, ni siquiera leímos el libro original, pero del que nosotros hablamos como ejemplo de algo. Nosotros queremos certezas todo el tiempo. La economía quiere certeza, la pareja quiere certeza que nada se mueva del charquito. No sea que nos pongamos nerviosos. Ocurre todo el tiempo. Y claro, así como que no se puede vivir o como que vivimos un poquito alterados. El ego subsiste solo cuando entre observador de sí mismo. O como ente, observador de sí mismo. En términos de nexos sociales y obligaciones culturales. Lo que acabo de explicar. Cuando estás, cuando estas y aquellos se logran destruir, solo queda lo que cambia de continuo y que no permanece. Es lo que dice Gisela Murthy de el café de cada día, el desayuno de cada día, el despertar de cada día es nuevo, más allá de que lleves 18 años, 20 años con tu pareja. Es decir, al destruir la superestructura de acuerdos, se destruye la sensación del yo en cuanto permanencia. En ese momento se establece contacto con el universo y este penetra en uno sin bloqueos ni juicios. Cuando tal cosa sucede, ocurre una transformación que tiene como tendencia y meta el absoluto del ser y la consecución del no ser. Yo diría que es la consecución del ser absoluto. Aunque pocos sepamos o sepan, he dicho sepamos, sepan. No lo digo por mí, porque no lo sé todavía lo que es el ser absoluto. Y de ahí saltamos a ese combo aleatorio de lo semejante y lo opuesto. Cuestionar el sentimiento es no tenerlo. Desear que aparezca implica que no existe. La peor forma de aprender algo es por su contrario, puesto que esto solo lleva al análisis teórico, intelectual o académico. En cambio, el verdadero conocimiento solo se obtiene cuando se da en uno lo mismo que se dará. Es por ello que lo único que puede enseñar es lo que es igual. Y lo que imposibilita el aprendizaje de esta enseñanza es pensar y actuar como si el opuesto fuera el que enseñara. Esto es, cuando se prefiere el análisis verbal, es decir, aquello que funciona creando opuestos a la experiencia vivencial, aquella que enseña por igualdades, se deja de avanzar y se cae en el estado de sueño. Cuando en cambio se aprende de lo semejante, ocurre un paso adelante en la evolución. Y este es el verdadero aprendizaje. Aquí el secreto está en la interpretación entre opuesto y semejante. Nosotros estamos instalados en el opuesto. Blanco-negro, arriba-abajo, como opuesto. Sin embargo, todas las teorías filosóficas y los espirituales hablan de lo que es arriba más abajo. Las religiones son opuestas, son conflictivas. Los que lideran las religiones son opuestos, tienen enemigos. Bien, sabemos que están apoderados o se han apoderado de lo correcto, lo correcto, lo amoral, lo moral, lo que tiene sentido y no. Me he preguntado muchas veces si será posible volver al pasado mientras me imaginaba la existencia de una máquina muy complicada, una máquina del tiempo. A mí me fascinan las películas de las máquinas del tiempo. La que más me gusta es una de 1960 o 61, la máquina del tiempo. Siempre he pensado que con esta máquina podría ir a donde quisiera. Pero hoy lo comprendí. El viaje al pasado es posible y no requiere máquina alguna. Para entenderlo es necesario recordar varias cosas. La realidad y el mundo están dentro de nosotros. Cuando percibimos algo es porque nuestro cerebro ha sido activado. Las personas que vemos, los olores que olemos, las canciones que oímos son nuestras construcciones en el sentido de que están dentro de nosotros. Nuestro cerebro puede almacenar información y evocarla cuando él realmente lo quiera. La vocación puede hacerse a varios niveles. El simple recordar, el reconocer o el más profundo. Cuando todo se reconstruye y se ven imágenes proyectadas al exterior y se oyen sonidos como si vinieran de afuera. Si lo que percibimos y lo que soñamos es construido por nosotros y si podemos recordarlo todo, entonces estaremos en posibilidad de viajar al pasado. Podremos hacer retornar las agujas de un reloj y vivirlo todo de nuevo. Alguien podría preguntar, ¿entonces dos tiempos distintos pueden convivir? La respuesta es no. Por la sencilla razón de que nosotros, los que viajamos al pasado, nadie más, aunque ese pasado, los otros puedan estar presentes en nosotros. Cuando estamos en el pasado, estamos en el presente. Aunque ese pasado esté presente, lo será siempre en nosotros, en nadie más. Nosotros desconocemos, esto que dice Jacobo, que siempre estamos en el presente. Porque hablamos, además, siempre de estar en el presente, estar en el presente, no estar en el pasado. Siempre estamos en el presente. Solo que no lo reconocemos. Pero hasta nuestros actos son presentes. Si yo estoy ahora y estoy pensando en el pasado, estoy en el presente. Estoy ahora. Nunca he abandonado este espacio. Mi mente se va al pasado para traer cosas al presente. Como cada uno de nosotros está en un tiempo diferente, entonces no es posible asegurar si pueden existir dos mundos simultáneos. Es probable que hable con alguien en este momento, pero también es posible que ese alguien y yo mismo estemos en dos tiempos diferentes. No nos damos cuenta porque al estar en un tiempo diferente estamos en el presente. ¿Esto qué significa? Que tú puedes hablar con una persona, con tu pareja, con un amigo, con tu empleado, con tu jefe, con quien te dé la gana, estando todos en el presente, pero si tú estás asociando toda tu memoria, o tus recursos, o cómo ves, o cómo opinas, o qué es lo que crees con cosas del pasado, estamos en tiempos distintos. Lo podéis entender mejor con concepciones distintas, con conocimientos distintos. He descubierto que puedo parar y acceder, retroceder el segundero del reloj. Y esto lo he podido hacer porque el reloj está en mí y yo construyo el movimiento de la manecilla como yo soy quien construye, entonces puedo modificar. El viaje al pasado es una realidad que ocurre cuando soy capaz de recordar que todo está en mí, pero sobre todo cuando tengo la certeza absoluta de que lo puedo hacer. Esto es vital. No solo recordar que todo está en mí, que es igual que el reino de Dios está en ti, sino tener la certeza absoluta de que lo puedes hacer. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana un poquito más. Hasta mañana.